Mi nombre es Camila López, soy estudiante de la Escuela de Comunicación y yo interpreto a la prima de Madelon, Catos. Realmente es una experiencia muy gratificante, es un personaje súper diferente a todo lo que yo he interpretado. De alguna manera saca ese lado de niñen, o sea, un lado de niñón así, un poco ingenuo también. Pero he tratado de darle como un enfoque que es un espíritu libre, digámoslo así, porque a ella no le importa lo que lo te matigan, ella siempre piensa como quiere. Mi personaje es Madelon, es una, es la prima también, es una, bueno, es una chica bastante, ella quiere conocer, ella no quiere como atarse a las reglas de su casa, sino que ella quiere conocer el mundo, ella quiere conocer, ella quiere conocer el amor, no quiere que de un solo la casen. Es un personaje bastante lindo porque te permite bastante explorar y es como bonito haber trabajado el personaje con Camila porque logramos hacer como una complicidad, como dice ella, como esa, como esa niñez y así. Y pues, eso. En los ensayos nosotros nos logramos conectar, de manera que de verdad sentimos que somos primas, o sea, hacíamos nuestras propias técnicas, usamos para que nosotros de verdad sintiéramos esa relación de prima y ya cinco años aquí en teatro, es realmente un trabajo gratificante y me gusta bastante ver que las personas vengan aquí al Teatro Matías a vernos a nosotros y que se rían y que disfruten y que de alguna manera, pues, vivan el teatro con nosotros. ¡Gracias!